hola hola a todos, en esta ocasión nos encontramos en un sitio en la bonita ciudad de Apopá creo que es la primera vez que estamos grabando para El Salvador Start la calle recta, sí, para arriba, creo yo que sí bueno, vamos a ver si nos salvemos por acá vamos en búsqueda de una familia que está necesitando apoyo para curar a unos ancianitos encantadores y estamos por llegar, nos está el también de lámina, también de lámina saludos a nuestra amiga estamos llegando a casa de sus papitos y ella nos envía y nos acompaña Taran Taran, señorita Ingrid, ¿cómo está? bien, ¿conociendo a Apopá? conociendo y la señorita y la señorita Blanqui que viene con todo ya venimos a regalarla, ¿va? venimos a dejar a señorita Blanqui, ¿con qué expectativa viene Nia Blanqui? las mejores las mejores, me llega Nia Blanqui, así es cuidar bien a estos lindos ancianitos necesitan cuidar sí sí, la verdad ya lo va a conocer, pero son bien, bien lindos ellos aquí viene con permiso con permiso con permiso con permiso con permiso aquí estamos llegando a casa de estos ancianitos gran amigo de Oviedo el gran amigo Oviedo y Mosqueta hola Oviedo no, no te hagas miedo no, si yo no les tengo miedo, si ellos son mis amigos ya, ya me conocieron bien hola, hola, ya me conocieron muchachos Akechi, Akechi, me conoce mira Mosqueta y Oviedo, claro, son amigos mira niña, mira como son me están saludando sí hola Mosqueta él como los contempla de verdad los contempla bastante contemplados, pero yo no los contemplo no, pero son amables ellos, mira mira que lindo mira, le bailan hasta bailan así mira de verdad así de grande mira y crecen y dicen a bailar así vaya mira como están así los animales ya yo viera, yo no los digo yo no los digo yo los perros no los quiero son un malo no a la gallina le pegan pobrecita las gallinas ay no vamos a ir a visitar las gallinas a ver que dicen las señoras gallinas ajá señoras gallinas es cierto que les pegan los perritos desde aquí desde aquí jaja bueno aquí están las gallinitas que dice doña Pinita que las maltratan los perritos ojalá que se vean amigos un día allá está una escondida con miedo se ha escondido bien se ha escondido bien y quieren ponerle gallinas quieren ponerle gallinas quieren ponerle gallinas quizás están cantando verdad está rica la sombra aquí ve ajá niña le tienen miedo a mosqueta y a uviedo ajá y usted Rosy y ustedes ni hablan que no quieren venir a conocerlos yo no puedo conocerlos si no no vengase ahorita que estoy yo porque están mansitos no hacen nada que nos conozcan así miren poco a poco mira como este bandido ese de verdad así los hagan miren así bailan ellos así si y quien nos hace bailar queremos que bailen vas a ver bailan verandras así así y hay una gran pola que me da me ponen a bailar los animales ajá ay no que bailen con que yo quería que quería verlos bailar yo pues aquí me siento yo aquí ah vaya el se va solo que hace su viaje si aquí sentadita estoy allí vigiándolos a ellos vigiándolos a ellos y sus gallinitas también ay viera oye pero miren mi nervios yo estoy conmigo nada no es que yo soy amiga de ellos pero viera conmoción de la mierda es que miren los animalitos son así si uno los trata bien y uno es amable ellos son amables si verdad que si hubiera que paso mosqueta tranquilos tranquilitos niños estoy hablando bien de ustedes así es que comportense vaya vaya si ese es su amigo tu miedo miren ya que no si viera como lo cuidan a él los cuantos si pero yo si les pego duro porque no me gusta son bonitos miren bien mansito está allí miren ya vean ya se hicieron amigos va niñas le ganaron ya vio ya vieron a ella yo puedo mira como molesta mira a ella le tiene miedo jajaja 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 lo que le debe comer quizás va a ser buen muchacho ya no agarra gallitas lo que no jajaja 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 uviedo jaja oi como jajaja 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 y mosqueta cuántos partos tuvo ya? jaja no sé cuántos tuvo partos la mosca o la mosca tres partos jajaja ¿Está adivinando? No, oye, ¿verdad? Don Andrés ¿Cuántas veces ha tenido perrito mosqueta allá? Tres peces ¿Qué? ¿Adivinó? Aplausos para Rocío, la adivina del Salvador Es sabia cuando adivinaba Cosas serias, miren Oye, como son Y hasta lloran, miren, porque querer Estar con los animales De verdad Yo no tengo locado que cuando andan ahí corriendo Los espejos necesitan una extensión grande Sí Que el perro se haya estrenado De cómo va a correr Claro, es cierto Pero como la gallina se espanta Pues adelante van Y yo, qué tramo Y yo, quieto, les digo yo Yo voy a enchar Vaya, está bien educado Miren, está bien Les digo yo, mejor soltalo, Andrés No, me dice No lo sueltes Vaya, yo dije que la vez Hoy esta segunda vez Esta es la última Sí Porque yo que dije Que tenga los chuchos que quiero Ojalá tenga unos 20 Ajá Pero que antes Cuando ella empezó a poner los celos Para querer al chucho Sí Y yo solamente la dejé Que le agarrara dos pesos Ah, ya Y travió la cadena A ella y a él Ajá Ahí está, allí llegaron Ya le pasó La fuerza de la naturaleza La chucha Sí Ya salió Vaya, mire ¿Sabe cuántos tuvo? ¿Cuántos? Tres Ay, mire Pero verá qué chulo Chulio El abrino de este me dice Mire qué bonitos los chuchos Regales míos Ay, agarra el que querás Este canelo Porque eso sí tiene La chucha Ah, mire Ay, qué bonito Pues mire, entonces Dije yo Ojalá me quedan Y yo con todo Ojalá me va a regañar Sí Porque me va a decir Que vos lo has aprendido Y puedo venir con el otro No te lo compro Mira cómo bailaba Vaya Bailaba Venga Como te doy uno Me quedan dos Llévate el otro Que es dos tuyos Vaya, pues Ah, seguro Mira ahora cómo los tienes Bien chulos están Tal vez Allá están al frente De la iglesia De, 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 de Del cuartel El apóstico Ah, qué bueno Sí Porque todo le ha curado Ya Habitaminado Grande Mire, qué bueno Entonces este Y los tienes bien educados También Porque una vez Nos he oído Yo Bueno Por las Por así De ese buen lado Los oigo que laten Sí Pero que de velos Así En carne No Hasta aquel día Que veníamos De la playa Salieron allí Y luego Salió el chucho Y el señor Unos dos Uno se les retiró Así Y el otro Se lo embocó Y dijo de vuelta Y dijo el otro De vuelta Ah, ya Así lo hicieron Ah, pues sí Bien educados Así que Honestos Pero duro Y miren Sin mierda Pues de uno Que me quedó Viene un Hijo De un Sobrino De esta Ajá Que la hermana Hermana De esta Sí Si Si me regálenme El perrito De verdad Se enamora Ya me enamoré Por fin Por fin Que se lo di Miren Sí Así que solo allí Perdí 75 dólares Imagínese Porque los perros Estos Estos que yo vi hoy Fueron vendidos A 25 dólares Ah, miren Con la perra Ajá Y dijo quien me dijo Me está regalándome Sí Pero no Porque mire Dios que me oye Cuando el El que me lo llevaba Él anda ligero Ligero llegó Allá venía yo Y me dice Una que le dice Esta es la chocona Una chelona Vendeme Para donde llevan los chuchos Yo no los llevo Allá vale El que los lleva Y para donde los lleva Para la señora Entonces La que sigue así Para acá Me Traigame los chuchos Me traigame Se los va a pagar A 30 dólares No le dije Porque sabe Que yo soy hombre Y yo es palabra Le dije Ya traté Con la señora Y hasta terminan Todo eso pasa Porque cuando no tienen perro Ay, yo pago Sí Así es que Palabra es palabra Ah, niña Que están jugando Ustedes Cuéntenme Bueno, ya trajimos A niña Blanquita Que se va a quedar Cuidando a Doña Finita Y a Don Andrés Y por aquí La vamos a dejar Ella Ella Ahí Ahí se la presenta Sí La chica de negro Se va a quedar aquí Con ustedes Pero entiendo Entiendo y perdón Usted va a quedar aquí Porque todo lo puede hacer Todo lo puede hacer ella Sí puedo diga Sí puedo diga Bueno, vamos a despedir el video Saludos para todos Bendiciones Hasta pronto Gracias Bueno De verdad Está agradecida Vaya Con ella también Vaya Qué bueno Nos alegramos Vaya Gracias a Dios Que se porta bien Bueno Hasta pronto Hasta pronto Vaya 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 Gracias por ver el video.